¿Quieres hacer televisión que te da plata, fama, pero no te hace estar feliz? ¿O quieres volver a la base, lo que realmente te gusta? Y yo me acuerdo que dije, ¿sabes qué? Voy a hacer triatlón para decirle a la vida, gracias, no me morí. Cocinemos con Mariela, llega a ustedes gracias al auspicio de Matt Cormick, Miraflores, Blemil Plus 3, Thermalimex, diseño y equipamiento de cocina y lavandería. Embutidos Piggy, alimentos de confianza. La Chilenita, más exquisitas, imposibles. Oriental, industria alimenticia. Zapolio, limpieza, eficiente, decisión, inteligente. Maganil, neutraliza la acidez. De gusto, sabor que da gusto. Vivicanola, el camino a una vida más saludable. Y para toda fiesta, sangría, fiesta brava. ¿Cómo duerme flaca? En pelotas. Oye, y cuando hay terremoto, algo se mueve. ¿Qué hacen? Me envuelvo en la sábana, creo, hermana. No da nada. Como un buchín. Como un buchín. Oye, te cuento que tu mamá me contó. Hablaste con mi madre. Esa mamá. Qué bestia. Que nunca en la vida había visto tanto rojo como en tu libreta cuando eras chiquita. Ay, yo era vaguísima. Que eras vaguísima y que eras terrible. A ver, a ver, a ver, yo tengo una respuesta para eso. A ver. No es que era vaga, yo tenía un problema. Que se llama Attention Deficit Disorder. Ok, my God. Yo no me tengo en miedo. Hey, Didi. Tenía problemas de atención. Ya. ¿Y recién lo descubriste? No. O sea, en esa época no sabían qué era. Ya. Yo no, hasta el día de hoy, yo no me puedo concentrar. Por eso yo no puedo estar en programas que son grabados de repite y repite y repite. Me gustan los programas en vivo. Exacto. Porque yo boto toda mi energía y si me equivoco, qué carajo programando. Aquí todo es como en vivo. Exacto. Pero si me pones a grabar, como no tengo atención, me desconcentro, me desespero y me quiero matar. Por eso soy atleta. Si no fuera atleta, fuera drogadita. No sé. O sea, tengo esa banda de que no puedo estar concentrada. Claro, claro. Entonces, eso me pasaba en mi escuela. No me podía concentrar y sacaba rojos en matemáticas siempre. Cuarenta rojos me dijeron que ya estén. Y no solamente en matemáticas. Perdón, no solamente en las demás. En matemáticas tenía un problema que se llamaba discalculia, que veía los números al revés. Ya. Uuuuh. No, una baile. Yo era un desastre. Pero tu pobre madre dice que fue donde las mojas. Y le digo, por favor, cojan a mi hija. No, este elemento no lo quiero aquí. Este elemento, me llevaron con un elemento. Sí, la mano de elemento. Y luego, gracias a Dios y Patia, te recuerdo. Me recuerdo. No, es que imagínate que en el isopano americano. No lo conozco de nada. La mamá de Roberto era la directora del isopano americano. Ajá. Entonces, todos los años a mí me terminaban pasando porque era la mejor atleta del colegio. Yo era saltadora de alto, campeona nacional. Entonces, me pasaba todos los años hasta que ya en segundo curso, me quedé de año. Y Mencha le dice a mi mamá, la mamá de Roberto, oye, ya venimos pasando la flaca. Ya nos están reclamando las otras mamás. No podemos seguirla pasando por deporte. Pero te graduaste. Pero no, que liceo, todo eso. Te botaron. Ah, pero si me botaban de Lourdes y decían. ¿Dónde iba para el Real de Lourdes? Ahí sí. En Lourdes, para que tú sepas, fui presidenta de la clase. Ah, no. ¿Qué? Pero en Lourdes estudiaba. Sí. Pero con Marisa Estrada, ¿qué no hacía? Bueno, nos escapábamos. Ay, nos fugábamos, nos íbamos a playas. Oye, pero tu papá es cierto que te iba a buscar cuando te escapabas, cuando hacías... Me escapaba. Oye, tú eras terrible, flaca. O sea, realmente tú eras un personaje desde que naciste. Me contó tu mami que había medido 52 centímetros y le ha pesado 6 libras. O sea, tú siempre un personaje. Eso me llamó la atención y me encantó. ¿Qué nota, no? Sí, sí, siempre... O sea, sí. No sé qué. No sé cómo es. Y después yo me puse a pensar, y si la placa no había estado en televisión, ¿qué hubiese sido? O atleta. Yo antes de ser presentadora de televisión fui atleta, yo fui campeona nacional de salto alto. No, no sé, no sé, pero... Y siempre fui atleta, pero mi... Bueno, tu papá también era... Deportista. Pero la televisión después se hizo un casting, me llamaron, que el modelaje y la vaina, porque te decía que era muy flaca, entonces comencé a modelar, muy joven, y me envolvió la televisión y dejé el salto alto, que debo confesarte. Que dejar el deporte fue, para mí, fue un error completo. Porque me metí a la televisión que sí, me dio mucha plata, me dio mucha fama, me dio todo esto, pero a mí lo que realmente me hace feliz es el deporte. Por eso cuando tengo el accidente, yo puse las cosas... Cuando te partiste los dientes, la cabeza. No solo los dientes, el cráneo, la mandíbula, me la rompí en dos. Yo me río y me burlo, pero yo casi me muero. Claro. O sea, no se lo desea a nadie. Nunca ganaron el tiempo que te marchó. No, nunca estuve seis meses recuperándome, y hasta el día de hoy, después de nueve años, yo sigo sufriendo con la parte dental. O sea, gracias a Dios tengo los mejores dentistas que me ayudan un montón, pero yo perdí todo el hueso arriba. O sea, fue horrible. Ya. Y después de eso puse todo en la... ¿Y por qué no obligas con eso? Porque puse todo en la balanza y dije, a ver, ¿quieres hacer televisión que te da plata, fama, pero no te haces feliz? ¿O quieres volver a la base, lo que realmente te gusta? Y yo me acuerdo que dije, ¿sabes qué? Voy a hacer triatlón para decirle a la vida, gracias, no me morí. Crucé la meta, le dije a Dani, que era mi novio. Mañana voy a renunciar. O sea, a mí nadie me votó del canal. Obvio. Yo me acuerdo que es Abel Alvarado. ¿Vas a reír, 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 reír? ¿Qué? Eres la niña. O sea, yo estaba en todas las portadas de estadio, de mi caso, todos los comerciales de televisión. Pero cuando te vas a morir, ¿eh? Te das cuenta de qué importa que tan guapa eras, cuán famosa eres. Si te vas a morir. ¿Te sientes guapa? Me siento querida más que guapa. Ya, claro. No sé si me siento guapa. ¿Te sientes auténtica más que nada? Me siento que la gente me quiere y me acepta como soy. Pero definitivamente tomaste esa decisión. Y dije, me voy. Tú eres una decisión de radicales. Y te digo una cosa, que me fui con miedo. Pero hay que hacerlo con miedo. Hasta que el miedo te tenga miedo. Claro, claro. ¿Y sigues con miedo? No, ya no. Ahora voy a mi sexo mundial de triatlón. Me costó casi ocho años de mi vida. Ahora soy una de las mejores triatletas en mi categoría, a nivel de Sudamérica. Siempre quedo top tres. Tengo marcas vivo del deporte. Claro. Tiene mucha plata, flaca, guardada. ¿Tú crees volar a mi finanza? No, pero no, no, no. ¿O sea qué? No. O sea, no voy a contarte. Lo inviertes bien, lo inviertes bien. Sí, o sea, estoy bien. ¿Ya? ¿Estás contenta? No, soy millonaria. No, no, pero estoy bien. ¿Y a futuro cómo te ves? ¿En qué quieres ganar? Yo quiero ser una vieja y seguir compitiendo hasta los 70 años. Ah, eso se puede. Claro. ¿Y puedes ganar dinero con eso? No sé si ganar dinero, pero por lo menos voy a ganar, este, pasión por lo que amo. Ya. Eso es lo que quiero. O sea, invierto mi plata, gano con lo que puedo vivir, pero sigo siendo feliz y apasionada. Eso es lo que te da el día. Que al final del día, uno tiene que hacer lo que le hace feliz, caramba. No solamente por plata. Tú solamente vives por plata. No, vives por pasión, vives por amor, vives por... Y eso, cuando tú eres el mejor representante de eso. Sí, pero la plata no es todo. Claro, pero tú puedes ser ladino, te da tranquilidad de todas maneras. O sea, tampoco tienes que ser pobre, pero tienes que saber invertir tu plata para hacer cosas que te hagan... Y la ha sabido invertir. Exactamente. Ya, o sea, estás contenta con tus inversiones. Estoy bien, estoy bien. Sin la teca, pero estás contenta con tus inversiones. No es verdad. No. Desata tu creatividad con nuestra crema batida Miraflores en spray. Fácil, rápido y delicioso. Miraflores, lo bueno de compartir. Miren esto. ¡Oh, my God! Vive la experiencia única que solo McCormick te puede ofrecer. Con ese toque experto que tu comida necesita. McCormick, el sabor maestro. La mejor alimentación es importante. Somos definitivamente lo que comemos. Tallerines Oriental con proteínas de huevo rinde 300% más que los demás. No se pegan ni se hacen masa. Triplemente rendidor. Ganador Oriental. Porque de fideos y pastas sabe más y por eso sabe mejor. La tradición del buen comer. ¿Tienes una reunión o una fiesta y quieres algo fácil y rico para brindar? Pues Fiesta Brava es la solución. Sangría Fiesta Brava está lista para abrir y consumir hasta con dispensador. Y si eres de los que les gusta darle un toquecito de sabor personal con Fiesta Brava, como base, la inmediación es el límite. Ahora en presentación personal de latas. Miren acá. Disfrútala bien helada. Sangría Fiesta Brava. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Salud! ¡Deliciosa! Termalimex es una de las empresas más renombradas en la industria del equipamiento culinario. A través de una amplia variedad de productos y en la comercialización de más de 90 marcas de la industria culinaria. Así que visita Termalimex y equipa ya tu emprendimiento culinario y tu casa con los mejores equipos. Miren qué bellos. Compartir en familia es un gusto y se vuelve rico y delicioso cuando compartimos en la mesa recetas preparadas con atún y arroz de gusto. Lúmitos de atún y aceite de girasol, fuente de omega 3, arroz blanco de gusto. Encuéntralos en tu tienda más cercana. De gusto. Sabor que realmente da gusto. Mamá, todos los nutrientes, vitaminas y minerales que tu bebé necesita los encuentras en Blemil Plus 3. El alimento lácteo para bebés a partir del primer año con cero azúcares añadidas. Además cuenta con prebióticos y probióticos que refuerzan su sistema inmune. Y el bolón para cuando... No se resta, vamos, 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 vamos por el bolón. ¿Y cómo se hace? La quita. Ahí está la masa. ¿Y eso con la mano o qué? Ajá. Sí, pues ya te lo lavaste. Ah, ya sí. Nos vamos a contar la previa. Ahí estamos. Tenemos preguntas del público. Mientras la flaca cocina hoy en la mente, te ha preguntado una y mil cosas. ¿En serio? Te juro. Ahí está. Ah, una y mil cosas. A ver, a ver qué puedo. Hay un triatleta francés que se muere por ella y siempre entrenan juntos. Hay un triatleta francés. Ah, dice arroba Amalia Contreras. Hay un triatleta francés. Se ponte también el chicharrón. O sea, tengo un amigo triatleta francés con el que entreno, que está bien guapo, pero no es mío. ¿Que se muere por ti? No sé. Ah, ¿y por qué lo había interpretado así? ¿Qué tú dices? Yo digo que está bien guapo, pero no es... no, no. ¿No qué? No, no hay forma. ¿Por qué? ¿Que está casado? No. ¿Tú estás casada? No. Estoy casada, Mariela. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque, este... porque no, es muy chico, muy joven. Ah, ¿cuántos años tiene? No sé. 35, puede ser. Un poquito menos, como 30. ¿No te gustan así como Shakira, tan menor? Como 30. Ah, no, para un niño. No quiero salir mal parada. No, pues no. Es que quiero pensar con la cabeza, no con la de abajo. Exactamente. No, 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 no. ¿Y has pensado mucho con la de abajo? No, no, siempre pienso con la cabeza de abajo. ¿Vas a regresar a Ecuador? Se le extraña. Javier Torres. A vivir, no porque ya tengo mi vida hecha ya, tengo mi casa, mi carro, mi amiga, mi equipo, pero por trabajo vengo casi que todos los meses. Mira que aquí la gente no lo tiene claro. Si tienes novio o no, sigue casada. Si no, le mando carpeta con hoja de vida y dos referencias personales. No, sigo casada porque nos ha dado pereza el divorcio. Ajá. ¿Y cuesta? No, no cuesta mucho. Si sabes, cuando es un mutuo acuerdo y no contratas abogado, son 150 dólares. Es verdad. Pero si te ponen abogado y ahí la vaina es que dame esto, dame lo otro. ¿Pero qué va a volver, pues, ñaña? No sé, lo he dicho ahorita. Ajá. Hoy, hoy, ahorita no quiero. Pero quién sabe más tarde. Ah, muy bien. ¿Qué opinas de la internacionalización de Alejandra Jaramillo? Dice, arroba, Patti Calderón. Ay, no, ella me encanta. A mí me parece guapísima. Me parece linda. Yo me acuerdo de ella cuando era bailarina de Wilson Danza en Contacto. Ah, estaba contigo, ¿no? Estaba con nosotros. Y yo me acuerdo que yo siempre le decía a ella, oye, ¿tú qué haces aquí, niña? Tú deberías estar modelando en Europa. Y ella era chiquita, tenía, no sé. ¿Por qué era tan linda? Preciosa. O sea, era un poquito más baja que yo, pero casi nada. Claro. Y siempre fue alta, delgada. Y yo la veía como modelo. Y decía, tú estás, ¿qué haces aquí bailando con Wilson? Anda, te modela en Europa, yo le decía. Mira, o sea, tú le tuviste ese ojo. Sí, y después cuando ya me fui a Estados Unidos y la vi en el programa que yo así, y dije, qué bacán. Claro. No, a mí me gustó ella. Te amo, flacra, de mi crush de toda la vida. Que debes tener un hombre para conquistarte. Arroba Ricardo Pacheco. ¿No eres tú? Ricardo, ¿qué tal estás? Eres tú. ¡Ah! 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 Eres un crush. La flaca es un crush. ¿Cuánto hay? ¡Ay, sin límite! No, 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 no. ¡Ay, sin límite! ¡No, pues! ¡Ay, sin límite! ¡Ay, sin límite! ¡Oh! A ver, primero, hay que hacer, tienes que hacer deporte. Si no vas a hacer deporte. No, si haces bicicleta. ¿Se va a hacer bicicleta en la casa? ¡Perfecto! ¡Ah, claro! Si haces, tiene que ser deportista porque tiene que comprender mi estilo de vida. ¡Claro! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Conquistarte cómo? Me tiene que gustar físicamente. Es verdad. ¿Te gusta Ricardo? ¡No, no lo he visto! ¡Tiene más cariño! ¡Más, a tener Ricardo! ¡A ver! ¡De pronto sí! ¡De pronto por ahí! ¡Salí! ¡Más tarde me vas preparando! ¡Sí! ¡Ay! Perdón, esto va al horno o no aguanta esa pesca. Eso parece una... ¿Parece un solo volón? Eso parece una maría pipona. Así que decimos en Manaví. ¿Qué es eso? Yo creo que tienes... Hay unos volú... Hay unos volú... Hice uno solo. Es que así es el niño entero. No lo hacen así. ¿Qué tal relación tienes con tu mamá? Me dice, arroba Verónica Palacios. Bien, mañana la veo. Vamos a cenar mañana. Sí, yo sé. ¿Le tienes miedo? ¿Pero todo? Sí. ¿Le tienes miedo a la soledad? Arroba Elizabeth Arias. Le tengo... La verdad, no tanto. Yo soy acuario y los acuarianos saben mucho de estar solos. A mí sí me gusta estar sola, aunque no lo creas. Me gusta vivir para mí bastante. Por eso entreno sola. Corro sola. A veces con amigos, pero... Sí, no le tengo miedo a la soledad, la verdad. Disfruto de mí. Boulder es el lugar para los entrenadores, ¿sí? A ver, Boulder es la capital del deporte en Estados Unidos. Ahí vi casi que todos los atletas olímpicos, porque están en altura. Está casi cerca de 2.000 metros. Hay montaña para correr, montaña para rodar. Te encuentras a corredores olímpicos todo el día, en todas partes, en la piscina, en las rutas. O sea, ¿qué es tu paraíso? Yo estoy feliz. O sea, la menos fita ahí soy yo. Ya. Es increíble. Ok, entiendo. Bueno, te volverías a casar, dice arroba Eduardo Flores. No tengo idea, la verdad. No tengo idea. Sigue siendo amiga de Catrina Talas. Dice... Íntima. Arroba Mario Cortés. No la amo, con Catrina nunca en mi vida no he peleado. ¿Tú por qué? No te has peleado. No te has peleado en mi vida. Ella fue mi directora. ¿Ya? Pero siempre fue mi amiga. Entonces, cuando tienes una amiga, no solamente es tu compañera de trabajo, no es tu amiga. ¿Tienes una buena amiga, flaquita? Con Catrina nunca me... Es más, cuando yo renuncié al canal, fue gracias a una recomendación, no una advertencia que me hizo ella. ¿Por qué? Porque estábamos en contacto, yo ya estaba saliendo con Dani, y ya había pasado el accidente, y yo estaba con esa vaina de que me voy, no me voy, quiero hacer deporte, no quiero hacer deporte, y Catrina me manda hacer un reportaje a la una de la tarde. Y yo, bravísima, no Catrina, tengo que pedalear dos horas, voy a hacer mi primer Ironman. ¿Eres deportista o eres presentadora? Y yo le dije, me quedé callada, le dije, no, yo soy deportista. Al día siguiente renuncié. No te puedo creer, o sea, que ella te hizo dar cuenta. Sí, ella me hizo dar cuenta, y se lo agradecí, se lo agradezco hasta el día de hoy. Porque me dijo, ¿qué haces aquí? Eres deportista o presentadora. Claro, era más amiga que productora. Sí, ella es mi amiga, o sea, yo Catrina la quiero... Y es de esas amigas que no tenemos que hablar todos los días, que no tenemos que vernos todos los días, pero sé que va a estar ahí. Pero tus amigas te aman. Son lindas, mi amiga. Todas tus amigas te aman. Oye, me quedé pinche, es que tener a la flaquita no productable por pinche es el colmo. Y el otro Hugo... Bueno, Hugo es de Dani. Ah, se quedó con... Así fue la costura. No, no, no. Ahorita están los dos con él. Ah, los dos. O sea, de hecho no están ni con él ni conmigo. Ahorita están con una señora, porque Dani está en Georgia en una vaina de trabajo. Pero qué malos padres. No, hombre, no, no, pero por una semana, hombre. Ay, ya, 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 no, no. Sí. No, pero ya, pero no es para siempre que están allá. No, no, no. Y ahí voy yo, de ahí él viene y así estamos. Es como custodia compartida. Aquí nadie se ha divorciado. Ya, ya veo, ya veo. Oye, qué civilización. Pero pinche. Aquí se odian para siempre, no quieren verse más. No. Y si te veo en la calle, mira, te atropello. Así no es así. Qué civilizada, flaquita. No sé. Me parece tan bonito. Yo creo que también Dani tiene mucho que ver. Sí, es que Dani, Dani es un hombre maravilloso. Es maravilloso. Salud por Dani. Sí, salud por Dani. Dani, te queremos. Ya mismo que vuelvo. ¿De noche tendría ganas de volver con él? No. ¿A qué hora? No, ahorita no. O sea, nosotros nos separamos porque estábamos un poco saturados, yo creo. Ya, claro. O sea, tú, el recuerdo de la pandemia también hizo a los dos como que... Mucho. ¡Uh! ¿Qué, qué se me ve? ¿Qué se me ve? Se me ve de peso, Mariela. Se me ve de peso. Ya, no importa, hermano. No, deja que... ¿Qué se me ve? ¿Qué se me ve? A ver, no, no, no. ¿Qué se me ve? Sí, no, pero no, no, espérate. Ay, auxilio. No vuelves a meter ahí la cuchara. Eso lo tengo prohibido en esa casa. ¡Dios mío! No, 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 no. No he almorzado. Perdón. Ya, come, Ale. No, no, no. Ya me quede para mi chiquete de comer. Yo pensé que iba a comer bolón y resulta que con la placa no puedo comer nada. Ay, no tengo COVID. Es la primera vez que no me dan ganas de comer a lo que he cocinado, ¿sí, sabes? Plaquita. Y tu piedra lo que he hecho con estas manos. Ya me imagino. Me vuelvo al corte comercial y regresamos con más. Vamos a ver cómo arreglamos ese bolón. Ya estamos cerca de ese soñado viaje a Catar. Y tú ya estás participando. Síguenos en Instagram, sube tu selfie con tu producto favorito de La Chilenita. Menciónanos en tu historia y regístralo en nuestra página web www.lachilenita.es. Y así de fácil ya estás participando. Mientras más historias subas, más oportunidades tienes que ganar. Recuerda que también puedes ganar premios para tu hogar. La Chilenita y tú y yo apoyamos a la tri. Mi cuerpo funciona mejor cuando estoy en completo equilibrio. Por eso me alimento hoy pensando en el mañana. Y mi secreto es poner a mis recetas Bibi Canola, que tiene el balance perfecto de omegas 3 y 6 que mi cuerpo necesita. Anímate a seguir el camino a una vida más saludable. Tus mejores momentos se disfrutan con alimentos de confianza. Embutidos Piggy te acompaña en tus comidas. Así que disfruta de los inigualables chorizos, las deliciosas salchichas, jamones y mucho más. Piggy es calidad superior. Alimentos de confianza para todo el Ecuador. Encuéntralos en el comisariato o tienda de tu preferencia. Embutidos Piggy. Simplemente deliciosos. Cuando a la hora de lavar no le podemos ganar a la grasa, es momento de llamar a un héroe que nos ayude. Lava vajillas Zapolio Ultra. Con su doble poder antigrasa. Elimina fácilmente la grasa de hoyas y sartenes. Así que confía en el poder de Lava vajillas Zapolio Ultra. Limpieza eficiente. Decisión inteligente. Saca grasa completo. Llenura, gases y acidez. No esta vez. Maganil es la solución inmediata para neutralizar la acidez, eliminar los gases y la distensión abdominal. Encuéntralo para todas las familias y ustedes deliciosos sabores. Menta, coco y chicle. Y lo mejor es que puedes llevarlo a todos lados contigo. En su presentación de Sachets. Listo para beber. Maganil neutraliza la acidez. Muy bien, continuamos acá. Vamos a regalarle un perrito de la flaca para que se le llegue a Estados Unidos. Y ella feliz. No, no, absolutamente nada. Ni se lo pensó. Estas son preguntas rápidas. ¿Cuántas parejas sexuales has tenido? ¿De qué me voy a acordar? Ok. ¿Cuáles son los tres animales que elegirías para describir tu estilo sexual? Los tres animales de perrito. ¿Cuál más? Este, no sé. ¿Cuál es tu técnica de seducción más infalible? Ser yo. ¿Te arrepientes de haberte acostado con alguien? Todos mis palos han sido buenos. ¿Cuál es tu fantasía más sucia? No sé. Yo creo que ya la cumplí. ¿Todas las has cumplido? ¿Alguna vez has enviado a alguien una foto sexy tuya? Sí. Tú también. No, yo jamás. ¿Jamás? No, no. Ni así, ni mi boquita pato. Ah, bueno, esa es otra cosa. ¿Alguna vez has fantaseado con alguien de tu mismo sexo? No, me encanta la cabeza. ¿Alguna vez te han pillado teniendo sexo en algún lugar? No, jamás. ¿El tamaño importa? Mucho, a mí sí. Yo soy grande, pues, Mariela. Yo soy muy chéreta. Profunda. Pero claro. Yo soy grande. Hermana. ¡Uy! Ah, igual voló directamente. Muy bien. ¿Qué es lo primero que te fijes en una persona? Lo primero. Que haga deporte. Me gusta el deporte. Supongamos que tienes que venderte. ¿Cuál sería tu esloca? Yo no me voy a ver dramas. No. ¿Venderte de qué? Ah, sí. ¿Venderte? Sí, loco. Ah, entiendo. No, no, no. Tú no eres de propuesta de interés. Sí, no. No, no. Nunca lo he dicho por un millón. ¿Cómo? ¿Es que me voy a dar cuenta de sexo? Me asusta. No. ¿Cómo te ven? No, no. ¿Te vas a dar nada? ¿Qué te pasa? Uy, que te vas a dar nada. Es loca, es loca. Es loca. Vénteme, sé tú, diviértete y no mientas. Si pudieras hablar con un yo tuyo del futuro, ¿qué le preguntarías? ¿Un yo mío del futuro? Ajá. Es que no sé qué va a pasar y cómo hacer la fe. Yo cambio y me transformo todo el tiempo. Entonces no quieres planificar. No, no. Me gusta vivir el día a día. ¿A tu papá qué le dirías? Que lo extraño que quisiera verlo y que estoy haciendo lo que él siempre quiso. ¿Qué? No trabajar en televisión y haciendo deporte. ¿A él no le gustaba mucho que estés en televisión? No, nunca. O sea, él se murió cuando yo empecé Sin Límites. Ya. Él se murió ese año que yo recién entraba a la televisión. Entonces él nunca me vio famosa. Él le hubiera gustado verme deportista, que es lo que soy ahora. Ya. Después del accidente, por eso decidí hacerlo. Claro. Mira tú, ¿te decías hueso o flaca? Hueso, que era un esqueleto. Oye, pero tú mismo te pusiste flaca, ¿no? No. ¿Quién te puso flaca? Mis primas, creo la verdad. O sea, siempre me dijeron flaca. Ya, ok. ¿Qué es la persona que más necesitas ahora mismo? La persona. A mi papá. Salud. No me vas a hacer llorar, chucha, así que no me miras. Pero es que hay una persona que ibas a decir, persona viva. Ah, no, mi papá. Pero no está aquí. Yo sé. Es una persona viva. Una persona que tú necesites mucho. ¿Ahorita? No, mi papá. Yo estoy bien sola, pero sí me gustaría que estés aquí. ¿Tienes algún miedo que no le hayas contado a nadie? No, todos mis miedos lo saben. Tengo un pánico en los aviones y viajo todas las semanas. ¿Lo más loco que has hecho por amor? ¿Qué? Estar con alguien en el baño de un aeropuerto. ¡Oh, qué buena! ¿Eso fue por amor? No, por puta. Entonces no te puedo preguntar si te aportes le roto el corazón a alguien alguna vez. Chuta madre. Se acabó, se acabó. Apaguenme la luz ahí, vámonos. Ya no quiero seguir con esto. ¿Le has roto el corazón a alguien alguna vez? Te creo por esto, Jeff. Chupa, ñaña, chupa. ¿Has sido infiel alguna vez? Pobrecita. ¡No, ya, ya! ¡Era muy inmadura! ¡Era una niña! No fue mi culpa. Fue mi niño interior que lo hizo. No fui yo. ¿Qué es lo que creen que la gente admira de ti? ¿Qué es lo que creo? Que soy yo que no trato de imponer algo para caerle bien a la gente. Que la gente me quiera con lo que somos hoy. ¿Y lo que más te gusta de tu puerco? Mis piernas. Amo mis piernas. Las largas y flacas que me hacen correr y competir y hacer lo que amo que es el deporte. La Flaca Guerrero estuvo con nosotros acá en Cocindemos con Mariela. Con los bolones más malos que he comido en mi vida. ¡Gracias, flaquita! ¡Un abrazo! ¡Dame ese bolón! ¡Dame ese bolón porque me muero de hambre! ¡Más que pasado! ¡Ay! ¡Flaca, flaca, flaca, flaca! ¡Espera, espera, espera! ¡Es el perro! ¡No, es el perro! ¡No! ¡No! ¡Es el perro! ¡No, Ricardo! Ricardo Pacheco, él es un gran mirador de la Flaca. ¿Cómo le vamos a dar? ¡Dale un beso! ¡Todo eso es tuyo! ¡Mentira! ¡Sí, reina! ¡Dios mío! ¡Me está bien todo! ¡Otro beso! Oye, sí, pero no en la boca. A ver, quiero decir algo, en serio. Yo no soy alcohólica porque a veces me dicen... ¡No, yo tomo una copa de vino todas las noches a dar de dormir! ¡Exacto! ¡Una! Para relajarte y para dormir. Menos aquí que me tomo como cuatro. ¡Salud, flaquita! Gracias por estar acá. Te amo, gracias, Mariela. De verdad, gracias. Nos propusimos reírnos y no hemos reído. Eso te dije, no vamos a reír. Vamos a cagar de risa. Gracias, flaca. Cocinemos con Mariela. Llega a ustedes gracias al auspicio de... Matt Cormick, Miraflores, Blemil Plus 3, Tere Malimex, diseño y equipamiento de cocina y lavandería, Embutidos Piggy, alimentos de confianza, La Chilenita, más exquisitas, imposibles. Oriental, industria alimenticia. Zapolio, limpieza, eficiente, decisión, inteligente. Maganil, neutraliza la acidez. De gusto, sabor que da gusto. Vivicanola, el camino a una vida más saludable. Y para toda fiesta, sangría, fiesta brava.